Este video muestra el instante en que efectivos del GAULA logran la captura en flagrancia de tres hombres de 32, 41 y 49 años de edad, momentos en que recibían el dinero producto de una extorsión a un comerciante de la ciudad. Estos sujetos, según lo dicho por las autoridades mediante llamadas telefónicas y haciéndose pasar como integrantes de un grupo delincuencial, intimidaban a sus víctimas exigiéndoles grandes sumas de dinero a cambio de dejarlos trabajar y no atentar contra su vida y la de su familia. Se realiza la captura en el sector del muelle de tres personas que se encontraban extorsionando a empresarios del transporte fluvial en el puerto petrolero con exigencias de hasta 10 millones para dejarlos trabajar y también no atentar contra la vida de sus familiares. Gracias a la información oportuna a través de la línea 165, yo no pago, yo denuncio, se da una oportuna información al GAULA, ellos empiezan con esta actividad, proceso investigativo que da como el resultado, la captura de tres personas, la misma situación, una contraentrega cuando estaban recibiendo el dinero. Esta banda denominada Los Chaluperos intimidaba especialmente a los dueños de las empresas de transporte fluvial en la ciudad, es así que mediante la denuncia oportuna y después de varios meses de seguimiento, se logra la captura en el sector del muelle de estos sujetos, así como la desarticulación de esta banda delincuencial. Una de estas personas tenía antecedentes penales por porte de estupefacientes, por arma de fuego, por violencia intrafamiliar y por acceso carnal violento. Son una persona con un amplio prontuario, estas personas también terminan con una medida intramural. En lo que va corrido del año, tres personas han sido capturadas por el delito de extorsión, por lo que las autoridades hicieron un llamado para que la comunidad denuncie esta clase de delitos. Ellos exigían 10 millones de pesos, pero como les digo, eso es una exigencia que se convierte en permanente. Usted paga y le van a seguir exigiendo, como usted pagó, va a seguir exigiendo. Entonces el llamado es a ese, a que podamos tener una comunicación directa con este número, 165 del GAULA de la Policía Nacional, yo no pago, yo denuncio, para poder atender cualquier tipo de requerimiento en cuanto al tema de extorsión y al tema de secuestro. Los capturados se le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.